Un lamentable hecho fue el que ocurrió en Chihuayante, esto porque a una adulta mayor la estafaron con toda su pensión a través del método del cambiazo y la hija de la afectada resultó detenida por comprar con billetes falsos en supermercado. La estafa ocurrió cuando a la mujer de 83 años la abordaron dos personas que indicaron conocerla y le pidieron cambiar un dinero. La adulta mayor accedió y les pasó su pensión recibiendo de vuelta billetes de 20.000. Tras esto la afectada le pasó dinero a su hija para que fuera a comprar al supermercado.